Hola Quería regalarte esa canción Quiero regalarte esa canción porque está hecha solo para ti No puedo soportar que no estás Sin ti mi vida no es igual Al pensar que a tu lado mi niña Yo quiero estar Quiero tenerte cerquita y decirte mil cosas a lo menos Si tu superas chiquita que la vida se me va Que los días y las noches sin ti ya no son igual Que te quiero, que te adoro y te lo voy a demostrar Que mi corazón princesa te lo quiero regalar Oh oh, es algo que te quiero confesar Oh oh, que de tu lado quiero caminar Oh oh, tú no sabes lo que haría por darte felicidad Que lo juro niña linda que por ti me te hizo mal Es algo que te quiero confesar Oh oh, que de tu lado quiero caminar Oh oh, tú no sabes lo que haría por darte felicidad Que lo juro niña linda que por ti me te hizo mal Quieres que me muera por ti Deseo saber que sientes por ti Quiero que me lo deligas Es lo único que quiero decir Tener tu amor es lo que me haría feliz Feliz, me sentiría si estuvieras junto a ti Solo pienso en los días antes de mi vida junto a ti Ya no puedo más, mi corazón se va a estallar Me siento preso en mi sonrisa y mi mirada Que lindal Oh oh, es algo que te quiero confesar Oh oh, que de tu lado quiero caminar Oh oh, tú no sabes lo que haría por darte felicidad Que lo juro niña linda que por ti me te hizo mal Es algo que te quiero confesar Oh oh, que de tu lado quiero caminar Oh oh, tú no sabes lo que haría por darte felicidad Te lo juro niña linda que por ti me hizo mal Si supieras que me muero por ti Me quedé de loco Deseo saber que sientes por mí Es lo único que quiero decir Tener tu amor es lo que me haría feliz Si tú supieras que me muero por ti Deseo saber que sientes por mí Es lo único que quiero decir Tener tu amor es lo que me haría feliz Tener, sencillamente Nada más me haría sentir Tan feliz Es sencillo Cristiano y la guitarra Brian Vamos, un mismo sentimiento Me haría feliz Adiós Gracias, Farah